El hallazgo sin vía del cuerpo del vecino de San Basilio nos instala en la crónica de una muerte inevitable o era evitable. Había alguna manera de que esto no hubiese sucedido si un llamado a sus familiares advertía del viaje? Es contrafáctico saberlo, pero en las circunstancias que fue encontrado vamos a tomar contacto con el abogado que representa a la familia de Dionisio Aguilar, el hombre de 64 años de San Basilio que tras varios días de estar desaparecido fue encontrado sin vía en la provincia de Mendoza, en cercanías de San Rafael. Doctor Daniel Fernández, buen día, ¿cómo le va? Buen día Guillermo, ¿qué tal? Bien, bien, bueno, cuéntenos en qué circunstancias fue hallado y cómo se logró encontrarlo. Bueno, en el día de ayer, aproximadamente a las 16.30 horas, fue encontrado el cuerpo de Dionisio, Héctor Dionisio Aguilar, allí detrás del Cerro Bola, en cercanías de San Rafael, unos 40 kilómetros al oeste, en un paraje que, para los que más o menos conocen, al norte está Villa 25 de Mayo y al sur está la Cuesta de los Terneros. Doctor Fernández, hablamos con el fiscal de la producción y nos advirtió que no iba a hacer manifestaciones públicas hasta que el lunes no hablara con los familiares de Dionisio, que entiendo viajan a la provincia de Mendoza. ¿Va a estar usted presente? Hoy tengo una reunión con los familiares, vamos a decidir el día que estaría disponible absolutamente el cuerpo de Dionisio y seguramente viajaremos para acá. Bueno, el fiscal quiere tomar esa prevención para no contar detalles respecto de la investigación anticipadamente, pero ¿queda algún aspecto por resolver de lo que le sucedió a Dionisio, doctor? Yo creo que hay que esperar que se junte toda la prueba y poder determinar cuáles son los grados de autoría, de coautoría, de participación criminal que se tienen en el homicidio y en los otros delitos, en el robo, en las etafas, etc. No se puede determinar solamente por esto, ¿no? Doctor, entiende usted que un llamado oportuno de Dionisio con los familiares avisándole del viaje hubiera evitado todo esto, o si eso no se produjo. ¿Había alguna razón por la cual no avisó que viajaba? Mire, ahí hay un misterio, que es ¿por qué Dionisio no le contó a los familiares? ¿Por qué Dionisio, cuando paró aquí en Maquena a hacer inflar una goma, le dijo al playero que iba hasta Realicó? ¿Por qué a la policía de Realicó le dijo que iba hasta Unión? ¿Por qué a nadie le mencionó que iba hasta San Rafael? No sé si le cambiaron el destino, si lo engañaron de tal manera que le dijeron que no, bajo ningún aspecto, mencionara hacia donde se dirigía. Es un misterio a dilucidar esto. La otra cuestión, doctor, está relacionada a cómo bandas criminales operan desde las cárceles, ¿no? Desde los servicios penitenciarios. ¿Ese es un mal que debiera obligar al poder político a tomar algún tipo de acción más concreta? ¿Cree que hay connivencia de los sistemas penitenciarios? Yo no sé si hay connivencia, pero sí sé que hay errores, seguro. Y esos errores hay que ver por qué se producen, si por los grados de connivencia o realmente por incumplimientos funcionales. Y ahí también habría que ver, en su momento, cuáles son las responsabilidades del Estado que permiten que se culmine en un crimen tan horrendo como el que estamos hablando, ¿no? ¿Usted ha hablado con la familia? ¿Es intención de la familia en constituirse como querellantes? Todo eso lo vamos a estar definiendo, se van a constituir como querellantes. Eso ya está decidido, constituirse como querellantes. La cuestión es si se van a constituir actores civiles o no, con poteridad. Pero como querellantes, sí, además, nosotros como querellantes ya hemos hecho un montón de aportes a la causa, ya estamos constituidos dentro del cuarto, ahora nos resta constituirnos en Mendoza, en San Rafael. Pero, de cualquier manera, con la participación que nos ha dado informalmente la Fiscalía de San Rafael, nosotros hemos solicitado varias medidas. Por ejemplo, ayer, cuando se habló con el fiscal, le pedí una pericia ontomológica, más allá del trabajo del campo, más allá del trabajo de policía forense, más allá del trabajo de la autopsia. Él había tomado esas previsiones, pese a que en Mendoza, allí en su jurisdicción, no cuentan con peritos en ese sentido, pero sí con un convenio con una universidad para lograr que se realice la misma, ¿no? Estamos dialogando con el doctor Daniel Fernández, abogado de la familia de Dionisio Aguilar, el hombre de San Basilio hallado asesinado en San Rafael. Para finalizar, doctor, ¿usted considera, juzga como positivo el actuar tanto la justicia de la provincia de Córdoba como la mendocina? Mire, la justicia de Córdoba, a través de la Fiscalía de Feria del doctor Miralle, estuvo realmente una labor pronta, muy aplicada y permitió que en forma inmediata de su actuación se le acercaran a la Fiscalía de Mendoza datos que resultaron trascendentales para que esta también con la premura, la tecnología y la puesta en marcha de todo lo que hacía falta se descubriera rápidamente cómo sucedieron los hechos. Calcula que más o menos la Fiscalía de Feria empezó a trabajar el día 11 con esto, el día 17 creo que llegó a la Fiscalía de Feria de San Rafael, y el día 20 se realizaron los detenciones y bueno, y ayer ya se colocaron. Le quiero pedir en el final una reflexión respecto de estas situaciones que vienen del uso de las redes sociales y de los contactos que se generan con gente que no se conoce, porque nosotros en su momento lo reflexionábamos en la mañana de nuestro programa, que una cosa cuando hay menores adolescentes, en simultáneo aquí ocurrió la desaparición de una niña que se había ido al norte argentino, una cosa que es una menor de edad, una adolescente que por ahí no tiene la construcción de pensamiento o la formación como persona que la adultez se da. ¿Qué reflexión le genera este caso en el que usted está actuando judicialmente, doctor? Mire, no solamente en este caso, yo he atendido un montón de personas que son víctimas de falso grooming, es decir, entablan diálogo con una femenina y al rato aparece uno que dice ser padre, policía o un fiscal y empieza a extorsionar y saca dinero, diciéndole que se han abusado, que han cometido un abuso informático con una menor, etc. Hay que tener mucho cuidado con las redes sociales, hay que tener mucho cuidado con internet, uno nunca sabe qué hay detrás, qué se oculta, y hay organizaciones que se dedican a esto, que son una maquinaria perfecta de engatuzar gente, de sacarle dinero y a veces llegar a resultar un trabajo tan trágico como el que hoy nos ocupa. Hay que tener mucho, pero mucho cuidado. ¿Usted cree que esto le pasó a Héctor? Sin duda, Héctor fue captado por varios perfiles falsos que le fueron sacando datos hasta que al final le armaron una historia de la cual lo convencieron, de que tenía una hija que estaba pasando necesidades, que necesitaba dinero y a la cual finalmente decidió ir a rescatarla, traerla para vivir con él y llevó más dinero y terminó privado de sus bienes y asesinado. Doctor Fernández, muchísimas gracias. Estaremos atentos a lo que surja de la reunión que mantendrán los familiares y usted mismo con el fiscal de la causa. Muy amable. Perfecto. Adiós. Hasta luego. La palabra del abogado de la familia de San Basilio, la familia de Héctor Dionisio Aguilar, el hombre de 64 años que ayer fue hallado tras el quiebre de la voluntad de no declarar de uno de los imputados que fue el que señaló el lugar.